Una investigación realizada en 1949 por la doctora Eulalia Guzmán demostró que había localizado los restos de Cuauhtémoc. El descubrimiento fue rechazado por otros especialistas. Hoy, más de 40 años después, una nueva investigación realizada por médicos forenses, arqueólogos e investigadores demuestra que Cuauhtémoc podría haber sido encontrado. Una investigación apasionante. Cuauhtémoc. Prohibido pronunciar su nombre. Un programa de Jaime Maussan.